hola bienvenidas al canal vamos a iniciar con este vídeo que lo quise titular curso gratis sobre aplicación del acrílico de color voy a estar recreándoles este diseño que ustedes pueden ver les voy a estar dando algunos consejos y algunos tips para la aplicación del acrílico de color lo primero que realizo cuando llega mi clienta es desinfectarle las manos y empiezo a mirar cómo es el estado cómo trae ella sus uñas ya que en ocasiones algunas las traen maltratadas algunas las tienen un poco delgadas en el caso de mi clienta las traía sanas así que opté por empezar a limar su uña natural con un barril de grano medio también podemos utilizar el barril de grano fino yo los utilizo mucho voy a estar utilizando este barrilito para limar su uña natural y a la misma vez voy a estarlo pasando en área de cutícula tratando de levantarla un poco y enseguida voy a pasar una punta para manicura rusa debemos de limar de una manera muy suave pero uniformemente y luego en ocasiones sacudir un poco el polvo para mirar si falta algún espacio sin limar casi siempre vas a notar como ahí yo pueden mirar que estoy pasando un poquito más porque en ocasiones la lima no pasa de cierta manera como yo lo hago de un lado hacia otro y en área de cutícula lo hago circular pero en ocasiones que no penetra muy bien algunas áreas y quedan en color que todavía no está limado es ahí cuando yo la puedo en veces la puedes pasar de arriba hacia abajo es opcional si todavía quieres levantar un poco más cutícula aquí mi clienta traía mucha cutícula ella es de bastante así que sabía que si yo pasaba la punta esta que es para manicura rusa pues iba a poder ayudarme a levantarla aún más que yo lo que yo ya había hecho con el barril también en veces es muy importante que antes de iniciar a limar le deshidrates la uña a tu clienta con un poco de acetona o un poco de acetona con alcohol alguna combinación cuando tú crees que tu clienta trae un poco de grasa de aceite de crema en ocasiones para venirse a hacer las uñas ellas se ponen crema entonces es algo que no nos da no nos va a dar buena adherencia para el acrílico esas uñas tienen que estar limpias sin nada de aceites así que si tú quieres asegurar tu aplicación o estás teniendo problemas con levantamiento estos tips te pueden servir muchísimo de realizarlos y no brincarte ni un solo paso para que el acrílico tenga mayor adherencia a la uña esto se trata de la preparación de la uña ahorita también les voy a explicar un poquito de lo que viene siendo la aplicación del acrílico retiré cutículas y estoy aplicando unos tips en forma coffin ella decidió la forma coffin ya probó la forma cuadrada y como ven sus manos son grandes y sus dedos también son un poco anchos lo cual le dije que a mí también me gustaba más como ella se le miraba la forma coffin de acuerdo a su estructura de la mano estos tips los estoy pegando con el mismo pegamento que traía la cajita traía de regalo varios ahí pueden mirarlos en la parte de abajo los agarré en la página de amazon y me costaron aproximadamente como 11 99 creo traen mil piezas de tips y estos no vienen en estructura escultural simplemente no traen la curvatura se vienen así como regulares aplique deshidratador de la marca carlas y también el primer este es el primer que estoy utilizando solamente estoy aplicando una sola capa yo no doy dos capas de primer a menos que lo requiera mi clienta que yo vea que a lo mejor sufre de levantamiento pero también puedes dar dos capas de primer y si tú tienes una clienta en la cual batallas mucho con la adherencia del acrílico también puedes curar el primer por unos 10 segundos en lámpara y con eso obtienes una mejor adherencia yo ya lo probé y si me ha funcionado estoy aplicando una perla de acrílico para realizar una base porque voy a estar colocando acrílicos de colores el acrílico cristal que estoy utilizando de la marca mía secret y los acrílicos que pueden ver abajo son de la marca glan en glit son los colores que voy a estar utilizando y más adelante les voy a estar hablando de esos mi pincel es un número 12 y el monómero que estoy utilizando es el monómero quick dry de la marca case la perla que estoy colocando sobre las uñas para realizar esta base para proteger la uña del color de los pigmentos pero no solamente sirve para eso yo la razón por la cual que más realizó estaba base en acrílico cristal es para poder poner los tonos de acrílico en colores y para después poder retirarlos y que me pueda quedar esta base cristalina esto se los explico a las chicas nuevas que se están empezando a suscribir y todavía no han mirado mis vídeos en los cuales yo ya he explicado esto yo dejo la superficie ni muy delgada ni tampoco muy gruesa pero si me gusta dejarla fuerte para cuando yo lime en un futuro no se me vaya a partir o quebrar fácilmente esa base cristalina que yo dejo en el tip ahora voy a estar realizando esta técnica de reversa que también ya se las he enseñado mucho y estoy utilizando el color almond de la marca mía secret también siempre inicio la técnica de reversa con una perla de tamaño entre mediano y grande para luego extenderla el largo que yo le voy a dar con la primer perla aquí pueden ver cómo estoy moldeando el acrílico como primero yo voy emparejando el acrílico de los laterales de esta almendra me gusta compararla con la otra mano antes de que seque el acrílico para poder hacer alguna corrección también van a poder estar mirando cómo es que estoy mojando mi pincel en el monómero y agarrando las perlas de acrílico con una segunda perla yo la coloco en área de cutícula con mucho cuidado para que no se me vaya a escurrir el acrílico hacia la piel y en ocasiones pasa que si tocamos piel pero el consejo que yo les puedo dar es que inmediatamente mojen su pincel y como ven ahí yo ya estoy moldeando y estoy limpiando el área de cutícula vean la manera o el tiempo que yo le doy de limpieza en esa área para evitar que el acrílico se quede estancado ahí metido entre el área de cutícula también yo les recomiendo mucho que cuando empujen cutículas traten de enseñarse a cortar la cutícula no tengas miedo todas empezamos pues en veces cortando a las clientas es normal pero todo te lo va a dar la práctica es muy importante quitar la cutícula porque si tú la dejas en esa área y eres principiante y solamente la empujas desde atrás al momento de poner el acrílico en área de cutícula y ese acrílico se escurre tú ya quieres limpiar alrededor pues vas provocando que queden partículas de acrílico metido en la cutícula levantada la que tú no cortaste y ya desde ese momento te vas a asegurar aunque tú hayas pasado el pincel alrededor de todos modos ese acrílico está ahí vas a tener desprendimiento prematuro en esas uñas se van a empezar a levantar de ahí y es ahí donde muchas chicas dicen que no saben por qué sus uñas se levantan por eso en este vídeo te quiero explicar el paso a paso de cómo es la preparación de la uña y también las quiero invitar que vayan a mirar mi vídeo chicas se los recomiendo mucho el sellado del área de cutícula con el acrílico que más que nada es lo que les vengo mencionando a todas las principiantes a las que van iniciando quizás las que ya tienen tiempo en esto pues ya es algo que dominan pero muchas nuevas chicas no nos lo dominan aún y algunas que también ya tienen tiempo y todavía sufren del levantamiento es porque algo no están haciendo bien y lo más probable que sea esto porque una cosa es que a una de tus clientas sufra levantamiento o que no le duren tanto las uñas como a las otras pero que a las otras si les duren tres semanas o más que es lo normal que tienen que durar unas uñas también pues si a todas se les caen es que tú no es el producto no son las clientas que no tienen adherencia en su uña simplemente es tu trabajo el que no lo estás haciendo bien por eso sí te aconsejo que te enfoques mucho en cómo hacer la preparación de la uña natural como se las mostré desde inicio y cómo colocar el acrílico en el área de cutícula para poder sellarlo de una manera correcta aquí en el dedo meñique yo ya puse el color azul y ahora en el dedo medio estoy aplicando el color precisamente estoy aplicándolo en área de cutícula y pueden mirar como yo cuidadosamente pues empiezo a extender al color hacia un lado y luego hacia el otro y enseguida el siguiente paso que yo hago pues es barrerlo una vez que yo hice eso luego luego me paso a limpiar área de cutícula yo no yo se los explico porque yo no sé si ustedes lo miren tienen que mirar muy bien los movimientos que yo hago y vean que a cada rato lo que estoy haciendo es limpiando esa área también quise poner una perla más de color rosa aunque yo ya haya tenido cubierto el área de cutícula por la razón de que esa zona quede con suficiente color y no te lo tengas que barrer cuando vayas a pasar a limar la uña ya que si siempre que vas a pasar la lima para limpiar área de cutícula a muchas les ha pasado que se llevan el color y también ya les tengo vídeos específicos donde yo ya les hablo de eso las invito que vayan a ver todos los vídeos fíjense en el tema y hay veces también que no necesariamente en el tema pongo de lo que voy a hablar dentro del vídeo así que vayan a buscarlos y por ahí van a encontrar también mucha información aquí en la uña del dedo pulgar yo trato de tomar de principio una perla grande y expanderla hacia abajo se me fue secando esa perlita pero no dejé de barrerla y no pasa nada estoy acomodando el acrílico de laterales ven y en punta como voy dándole forma yo no dejo que mi uña se desfigure con el acrílico simplemente lo voy emparejando para que quede igual que el tip de esta manera al final yo no voy a estar limando tanto laterales ni punta porque estoy tratándolo de dejar muy parejo y el tip que les puedo dar para eso también es para que cuando estén poniendo el acrílico pues miren aquí a toquecitos voy extendiendo voy barriéndolo asegurándome de no dejar ningún borde otra cosa que yo hago que una vez que seque el acrílico yo con mi dedo pulgar siempre estoy tocando las uñas siempre las estoy tocando cuando tú tocas la superficie de la uña con tu dedo va sintiendo si sientes algún alguna algún hoyito alguna parte donde le haga falta acrílico o también puedes sentir si la uña está chueca una vez que yo ya coloque el color en área de cutícula que les vuelvo a repetir que a mí me gusta poner la primera perla y una segunda para darle más grosor y para no llevarme el color pues ya con una perla grande yo paso a encapsular toda la uña y en punta me gusta dejarla con un grosor para el momento de limar poderle darle la forma yo misma con la punta del drill ahora chicas voy a encapsular esta uña del dedo pequeño vean que agarro una perla bastante grande yo la cuido muchísimo de laterales miren para que no se escurra luego lo que yo trato de hacer es de que la mayor cantidad de esa perla se quede en esa área y solamente darle unas pequeñas barridas hacia abajo a toquecitos para llevarte el acrílico no estoy colocando la perla y no la estoy extendiendo por toda la uña porque lo que quiero lograr es una altura en esa área en el área del peralte para que punta me vaya quedando un poco más delgada ya si en punta yo necesito poner un poco más de acrílico coloco esa pequeña perla y la barro a toquecitos también hacia arriba así como miraron como coloque esa perla puede regresar el vídeo y volverlo a mirar es para yo darle la forma a la uña que no vayan quedando a la misma vez planas aquí hago lo mismo vean que concentro la mayor parte del acrílico en la parte de arriba alrededor de cutícula y luego barro hacia abajo y en punta solamente coloco un poco más de acrílico y después de esto pues yo voy mirando dónde es que le hace falta acrílico y le voy agregando pequeñas perlas para terminar de poner el acrílico en superficie ahora con esta lima de grano 100-180 voy a estar limando esta técnica de reversa para darle la forma deseada que quede todavía más así como redondita para empezar a ponerle el acrílico algunas chicas ya saben que no me gusta utilizar el cortador de almendras para esta técnica me gusta hacerla manual ya que me acomode mucho mejor ya tengo práctica de hacerla y se me hace mucho más fácil que usar los cortadores y esperar que el acrílico seque bueno con los cortadores en ocasiones pues no tienes que limar es la ventaja pero si tienes que esperarte que el acrílico tome cierta consistencia para pasar el cortador para que te quede esta técnica de reversa cuando estoy colocando el color de acrílico en esta parte primero empiezo por un lateral y luego aquí termino con el otro siempre trato de llevarme muy bien el color hacia las anclas de tensión que son los dos lados de la uña los laterales tratar de llevarse y cubrir muy bien en esa zona que no queden partes por las cuales puedas quedar expuesta a que si te faltó acrílico en el momento de limado te lo puedes llevar así que vean que yo relleno muy bien ahí específicamente estoy colocando un poco más de color y lo voy subiendo y no importa que yo manche la técnica de reversa donde ya está el color cover ya que en el limado podemos perfeccionar un poco más eso ahora opté por encapsular un poco para terminar de darle la forma y estoy colocando perlas de acrílico cristal pero ya en esta ocasión muy delgadas solamente para que la uña se vea pareja y en ocasiones no todo el tiempo tiene que quedar parejo ya que hay veces yo dejo un poco más alto el área de la técnica de reversa como ven la altura que yo le doy a la técnica de reversa es la misma altura que va a quedar porque yo no voy a estar encapsulando la con acrílico cristal así que en veces la dejo bastante alta ahora voy a aplicar este brillo que no había utilizado y estaba muy bonito yo a mi cliente le puse en mesa tres colores de brillo ya que a uno de esos colores pues se parecía a la foto que ella me trajo aquí les voy a poner la foto de la idea y pues este color no es parecido porque que en la foto venían como más tonalidades pero se me hizo muy combinable ya que este brillo que estoy aplicando traía las dos tonalidades como un rose gold y como un azul y también plateado y ella sin pensarlo o sea como que las dos estuvimos de acuerdo y a las dos nos gustó este tono así que le cambiamos la tonalidad que traía la foto para ponerle este el brillo yo siempre lo aplico con el mismo acrílico y lo voy agarrando directamente del recipiente donde tengo el brillo con perlas muy pequeñas y agregándole el brillo yo voy expandiendo por toda la uña aquí en esta ocasión no lleva transparencia va bien cubierto así que trato de poner el brillo que no le quede ningún pedacito que no tenga voy a pasar a encapsular aquí se los puse en cámara lenta para que vean cómo es que yo coloco una perla grande y como lo primero que hago es ir cuidando área de cutícula laterales y a la misma vez tratando de que el acrílico se quede ahí y no me lo tenga que barrer todo o muy importante chicas que el acrílico quede en la uña y no en tu pincel ya que cuando somos principiantes empezamos a barrer como muy fuerte y cuando tú barres fuerte que no lo haces a toquecitos el acrílico se va quedando en tu pincel y también muchas veces por eso tu pincel queda con acrílico todo emplastado y también por eso los pinceles más fácil se te echan a perder porque al final tú crees que lo limpias y no lo limpias correctamente también pero ese es otro tema un poco más larguito que también ya les he dicho cómo le hagan para para estar limpiando el pincel durante sus aplicaciones y al final al finalizar perdón la aplicación siempre con monómero y de esa manera coloco el acrílico cristal yo para encapsular y dándole la forma a la uña que quede con esa altura de más altita a en punta más baja para que las uñas no se vean planas así que ya pueden ver también cuánto es la cantidad de acrílico que yo voy manejando en cada uña desde el momento que inicio que le pongo la base de acrílico cristalina luego le pongo el acrílico de color y también la cantidad de acrílico que yo utilizo para encapsular la uña de esa manera chicas yo les compro a ustedes que mis uñas tienen mucha resistencia no se parten si tú tienes problemas de cómo medir la cantidad de acrílico tienes que observar muy bien los vídeos hasta puedes contar las perlas yo nunca cuento las perlas chicas la verdad yo siempre lo hago al tanteo y les puedo asegurar que mis clientas a menos que fuera por un golpe un accidente muy grande le puede se le puede partir su uña pero como ven siempre llegan con las uñas completas y también pues les estoy asegurando que aunque las cantidades que yo pongo de acrílico las uñas pues se ven presentables no se ven gruesas al final van a poder estar mirando el resultado ya ustedes van a decir lo que estoy realizando y que lo tengo en tiempo real les quise dejar mucho tiempo real para que puedan mirar estoy utilizando una lima de grano 80 80 esta es la lima que yo recomiendo para limado de laterales y punta también puedes utilizar la de grano 100 ya que te van a limar de una manera más rápida y también por el grano tan grueso te duran más esta clase de limas que cuando estás utilizando la de grano 80 para limar laterales acuérdense que limado de laterales pues son varias pasadas la que damos y muchas de las limas se van gastando muy pronto pues estoy comprobando que estas me están sirviendo bastante y yo no utilizo una lima en cada cliente eso sería desperdiciar bastante material ya que ahorita hay maneras de cómo desinfectar las limas como tú las puedes desinfectar y mientras tengan el grano todavía filoso obviamente todavía tú la puedes seguir utilizando y la manera pues es la misma cuando tú esterilizas la herramienta yo compré una cajita chicas que no les he platicado ni ni se las he traído porque pues siempre estoy enfocándome en traerle los vídeos tutoriales pero creo que también es importante es una caja que se conecta con luz v que te sirve para desinfectar las herramientas y todo más aparte también con el barbicida o sea puedes complementar las dos cosas yo no tengo ahorita ningún vídeo sobre eso pero las invito que vayan a otros vídeos y vean cómo es la desinfección con el barbicida y también con con la cajas las cajas estas de luz v que te desinfectan cual no solamente las herramientas sino joyería teléfonos todo te lo desinfecta con tan solo la luz les vuelvo a repetir yo hago las dos el dos el perdón las dos técnicas para asegurarme que queden bien ya que yo no se crean a lo de la luz no le tengo mucha confianza pero ya estuve investigando un poco y leyendo un poco y pues obviamente para eso están hechas estas cajas para desinfectar aquí lo que estoy realizando ya es el limado de superficie lo estoy haciendo con una punta carbide de grano fino el grano fino me ayuda para que la superficie quede pues quede bastante lisa no me gusta dejarla muy rasposa ya que hay algunas limas como 5 en 1 o granos granos medios que te van dejando mucha ralladura esta es un grano fino pero no deja ralladuras y tampoco está tan finito como que te vaya a dejar la uña lisa en la caja de descripción les dejo algunas puntas que yo utilizo durante mis aplicaciones por si alguna tiene dudas esta es la manera en que yo limo superficie trato de que la punta no me quede muy delgadita ya que les he dicho mucho que cuando dejas la punta muy delgada se va desgastando ir tus clientas regresan con la uña muy deformada es porque estás eliminando bastante de lo que viene siendo acrílico en punta y así sigo limando yo superficie la mayoría del tiempo de un lado hacia otro ahí pueden mirar los los movimientos y ahora con la misma punta voy a pasar a limpiar área de cutícula lo vamos a hacer con mucho cuidado porque esta punta no es de seguridad así que tiene un poco de filo en punta pero no está tan filoso como cuando yo la compré de inicio ya que se les va desgastando tengan mucho cuidado las chicas que que no están acostumbradas a utilizar puntas de esta clase para limar área de cutícula ya que cuando las puntas son nuevas pueden estar cortando con más facilidad otra cosa chicas que pueden mirar y que les recomiendo que traten de no dejar el acrílico en área de cutícula muy separado de cutícula ya que en veces se parece que traen ya crecimiento en su uña está bien que quieras cuidar el área de cutícula pero no trata de no dejarlo tan retirado eso me ha pasado con algunas clientas de inicio que decían que pues que otras personas les les dejaban así el área muy descubierta y ellas fíjense el pensamiento de las clientas ellas piensan que cuando les dejan esa área así es para que ya se te mire el crecimiento y regreses más pronto a tu cita hacerse su retoque o sea ellas piensan que lo hacen para que para que ellas vuelvan más rápido hacerse las uñas y lo que no saben es que ustedes están cuidando el área de cutícula para que no haya desprendimiento pero bueno chicas ese es otro tema gracias por mirar todo el vídeo este fue el resultado que obtuvimos hoy espero y te pongas a practicar en cualquier cosa que tú vayas fallando y practica diario porque la práctica es la única manera en que tú vas a poder mejorar si te gustó el vídeo déjame tu like déjame tu comentario y si todavía no te has suscrito pues que esperas suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo no se lo vayan a perder